José Luis Camarillo Segura, director de la casa hogar Años Dorados, mencionó que hace más de 5 años comenzaron a trabajar en la realización de una casa hogar para personas de la tercera edad. Blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Pues es un sueño hecho realidad que inició hace más de 5 años, actualmente tenemos 21 abuelitos que atendemos, incluso de algunos otros municipios que han sufrido de abandono, es lamentable que es principalmente por parte de la familia, de los hijos, que se olvidan de esas caricias, de esos abrazos, de ese cuidado que esa mamá, que ese papá les dio cuando eran niños, desafortunadamente son los pagos que muchas veces da la vida, pero bueno pues ahora se cuenta aquí con los años dorados de Ciudad Fernández a donde se les atiende con mucho amor y paciencia. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio, si abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Era un sueño que pues ya estaba plasmado en la mente de varios compañeros y un servidor y pues conseguimos la casa que era prestada, estaba el primer lugar donde estuvo los años dorados, fue en la esquina de Juárez y Héroes Potosinos Altos, ahí era una ferretera hace algunos años, verdad, y bueno ahí nos prestaron por un tiempo, ahí nos tuvimos que ir a rentar a otro lugar, pero iniciamos con un abuelito lógicamente, el sueño bueno pues ya estaba la casa, ya teníamos algunas camas, verdad, pero no había llegado ningún abuelito porque pues lógicamente no se conocía de este lugar, tuvimos que empezar a buscarlos, verdad, salimos a lo que es el mercado, sus alrededores ahí en el centro, a buscar algún abuelito que quisiera ser atendido en esa institución, vinimos también al mercado de Fernández por aquí en la plaza y no encontrábamos a ninguno, pero nos dimos cuenta que había un ancianito en un vagón, en un vagón color amarillo que seguramente ustedes han visto, ahí está todavía en la entrada de la colonia San Rafael, ahí vivía un ancianito que se llamaba Juan, él vendía fruta en un tiempo, desafortunadamente pues pasaron los años, ya no pudo vender ahí en su carrito y pues lógicamente ya no tenía manera de allegarse recursos para subsistir, nosotros fuimos por él y sí, de inmediato nos dijo que sí, que estaba dispuesto con nosotros, él fue la primer persona que pues que llegó, ya pues. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca, me animo a tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Pues todas las personas se acuerdan de uno, conviven, vienen a convivir con nosotros y nosotros nos sentimos muy contentos. Me dirá que yo deseo que pasaran el tiempo que yo tengo, que lo llegaran a cruzar, porque está trabajosa la vida para, para cruzar para 86 años, está muy difícil llegar. Sí, yo estoy feliz. Bueno, pues que se sigan sintiendo contentos, verdad, de estar aquí, yo les agradezco mucho a ellos, verdad, e incluso hay dos o tres personas que tienen familia, que vienen y se los llevan quizás un fin de semana, pero los mismos familiares nos dicen, mi mamá, mi papá apenas tiene aquí una hora o unas dos horas y dicen ya, regrésenme para allá. Esas palabras a nosotros nos dan alientos de seguir, porque quiere decir que están a gusto. Si ellos se sintieran mal, dijeran, sabes que ya no me lleves o llévame hasta mañana, ellos, te digo, duran una hora o unos minutos ahí en su casa y ya quieren que los traigan otra vez aquí a este lugar y pues de alguna manera eso nos da a entender que están a gusto.